¡Opa, Chile! Voy a noras y montañas, que me quieras regatar Los mejores locadores, del campay y de la viuda ¡A ver! Voy a noras y montañas, que me llaman, que me llaman Los mejores locadores, del campay y de la viuda ¡Sícala, es o menos! 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 ¡Sícala, es o menos!